Está bien, Diana. Muy bien, querida. Gracias. Escucha, Norm. Norm, ¿quieres oír un sueño sin esperanzas? Yo... yo quería ser jugador de béisbol y tal vez entrenador. Y al final de todo, poder estar en un bar. Y mira lo que me ha pasado. Entrenador, ¿eso es exactamente lo que te ha pasado? Pues sí, con razón soy tan feliz. Bueno...